¡Hola chicos! ¡Pero qué hermoso día hoy! ¿No les parece soleado, calientito, rico? Y es porque nuestras bebés cumplen años. ¡Ay! Y andamos acá afuera viendo a dónde es que vamos a celebrar esto. Sí planeaba como hacerlo por aquí, pero no sé, porque necesito la pared esta, pero ahí como que es buena idea, ¿eh? El video este, no se los voy a negar, sí va a ser largo, pero nos vamos a divertir muchísimo. Yo sé que a ustedes les encanta que yo celebre cumpleaños y cada vez trato de hacerlos un poquitico mejor. Vean, por acá tengo toditito lo que vamos a hacer por este cumpleaños y sí, hasta piscina. Pero lo primero es lo primero y vamos a ir a vestir estas niñas para que estén listas desde temprano. Vean, acá tengo los trajecitos o como sea de unicornio, porque estoy tratando de hacerlo tipo unicornio o algo así. ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenos días cumpleañeras! ¡Ay, amanecimos feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¿Qué día es hoy? Es tú, tú, tú y tú, tú cumpleaños. ¡Yeah! A ver, les voy a mostrar lo que se van a poner estas hermosuras hoy. Este lo compré para Briseida y este me salió más pequeño. Vean, está súper pequeñito. Comparado a este, está gigantesco. Y se supone que este es para Kisha y Kisha es una bebé súper pequeña. Y vean, esto está gigantesco. Así que, no sé, yo creo que voy a cambiar los papeles. No sé, vamos a ver cómo le queda cada cosa a cada quien. Pero dicen, my first birthday, mi primer cumpleaños. ¡Ay, sí! Y la faldita que está preciosa. Y esto que es un cosito de unicornio. Les iba a comprar iguales, pero pensé que esto iba a salir más grande, honestamente. Pero qué belleza, qué cumpleaños tan bella, por Dios. ¡Ay, Dios mío! Y con ustedes la otra cumpleañera. Miren qué cosita tan hermosa. ¡Ay, sí! Y ahora sí les puedo mostrar lo que tenemos acá. Ok, tenemos dos piñatas. Una para varones y otra para las niñas. Voy a tirar la casa por la ventana. Mentira. Tenemos las sorpresas, que esto me pareció súper cool porque es algo que las muñecas pueden usar. Están muy bonitos y son un montón. Y tenemos estos otros que también son para las sorpresas. Que ahora vamos a hacer un segundo. En esta bolsa de unicornio vamos a meter los regalitos. Esta vez va a ser diferente la dada de los regalos. Tenemos globos, que no sé si voy a usar estos porque creo que no van con la decoración. Pero me los traje por si acaso. Tenemos gorritos. Tenemos... ¡Ay, no! Le di además de la muñeca. Ahora se lo voy a poner. Tenemos esto que sí, lamentablemente me vino roto. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver cómo lo trabajamos. Y tenemos un montonón de decoración por acá. También esto trae como cositas. En verdad no he abierto esto. No sé cómo se ve o lo que trae exactamente. Tenemos un cosito para atrás para ponerlo de fondo. No, no es mantel. Y tenemos una piscina como actividad. Porque vamos a tener piscina en este cumpleaños con bolitas. Aquí están las bolitas. Vean, a Kildercito le va a encantar esto. ¿Verdad, mi amor? Bueno, espero que me estén escuchando. Y mis fachas, la verdad, que no son las mejores. Quiero medir esto. A ver a dónde es que puedo ponerlo. Y dónde va a caber súper bien para esto. Este es el cosito que se pone atrás. El fondo. ¡Wow! Es súper grande. ¡Wow! ¡Es gigante! Este unicornio. Como dije, estoy tratando de hacerlo todo de unicornio. Tratando, tratando. ¡Ah! Ok, creo que va a tener que ser puesto por acá. Porque donde planeaba está muy bajito. Ya quedó eso ahí. Me costó un poquito por el aire. Aunque sí debería ponerle como unos acá. Para que se sostenga. Porque siento que va a salir volando en cualquier momento. Y chicos, otra vez. Ignoren mis fachas. Ando con ropa súper, súper flojita. Así cómoda para hacer esto. Ya después me voy a alistar. Y rock and roll. Y a celebrar esto. ¿Ok? Y bueno, esta es la mesa que vamos a estar ocupando para poner las cositas, el pastelito y todo. Vean ya, ya va quedando, ya va dando luz. Ok. ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Qué claridad se ve! Bueno, aquí me van a acompañar ustedes a ver qué es lo que trae esta bolsita. Porque no sé exactamente. O sea, sí lo leí todo, pero no lo he visto en persona. Vean lo que acaba de pasar. Se cayó eso. ¡No! Ok, no importa. Ya lo vamos a subir. Vamos a ver qué es lo que contiene esto. ¡Ay, esto es para el pastel! ¡Ay, no! Me parece perfecto. Ya que el pastel que compré... Bueno, es un pie. No es de unicornio. Y esto me parece excelente. ¡Wow! Trae esto. Que esto no le queda a ninguna de mis muñecas. Tal vez a Briseida. La verdad no lo sé. Pero vamos a medirnos hasta bien. Vean lo que trae esta cartita. Trae tenedores. Vean, cucharas para el pastelito. Trae... ¡Ay, trae esto! ¿Qué es esto? A ver... ¡Ay, no tengo ni idea! Ya vamos a ver. Trae pajillas o popotes. No sé cómo llamarán ustedes. Trae... ¿Una especial? ¿Cómo es esto? No entiendo eso. Y trae servilletas. Trae mantel. Que eso lo vamos a estar poniendo ahorita. Trae vasitos. Trae esto. Que son sorpresas. Si no estoy más en la... ¡Ah, no, no! No son las sorpresas. Los globos. Y trae platitos. Y estas sí son las sorpresas que vamos a estar llenando en unos minutos. Veanlas ahí. Y ahí tenemos... Y ahí tenemos... Y ahí tenemos todo ya sacadito. El aire no está ayudando mucho, que digamos, literal, con nada. Bueno, eh... Siento que aquí esto va a ser un desastre. Voy a bajarlo y lo voy a hacer en el patio mejor. Ok, lo he cambiado de lugar y siento que se ve muchísimo mejor. Me gusta más cómo se ve. Así que lo vamos a dejar acá. Ya le puse el mantel. Y esto, como teníamos en el otro lugar. Y sí se me está despegando esto. Estoy teniendo muchos problemas con esto, la verdad. Ok, vamos a poner los vasitos. Son de unicornio. Vean, son 12 bebés en total. Así que ya salieron volando. La estoy teniendo súper feo con el aire hoy, literal. Pero bueno, vamos a poner estos platitos por acá. El aire no está de mi lado. Y vamos a poner los vasitos por ahí, así. Ok, abramos estos tenedores. No, perdón, cucharas. A ver, ¿cuántas hay acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy a poner seis cucharas y seis tenedores. Y esto lo voy a poner por acá. Les juro que el aire no me está colabrando, pero en nada. Ahora vamos con los globos, que por esta parte estoy muy feliz, aunque esto se rompió. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá no se vayan a ir volando. Y se marchó. Ok, bueno. Vamos a ver cómo va esto. A ver, le ponemos estos aquí. Y qué emoción, la verdad. Aunque estoy triste porque el aire no me colabora. No me quiere. Ahí, sí. Y ponemos esto así. Así. Oye, acá hay chiquitas. Ok, vamos a poner estas pequeñas acá. Una acá. Y otra por acá. Y acá están los globitos, que también tiene decoración de unicornio, vean. Ok, creo que después de eso, bueno, no sé, creo que tienes que ponerle esto, sí, claro. Bueno, chicas, como dije, yo no soy decorativa de cumpleaños. Yo no sé qué estoy haciendo. ¡Wow! A ver, si yo fuera yo, ¿cómo pusiera esto? Así. Así. ¡Ah! Ok, estos globos los voy a poner por acá. No creo que me duren tanto, pero... Con este aire, pero bueno. Ok, yo quiero ver qué es esto. La verdad, tengo como la cosita de qué es. Voy a ver lo que es esto. Parecen stickers. Bueno, voy a sacar uno. ¡Oh! Ya sé, es para los pastelitos. ¡Oh, es cierto! Ok, no tenemos pastelitos, así que esto no lo vamos a estar ocupando. Vean, está súper cool. ¡Ay! Y les juro, iba a comprar, pero dije yo, nada, mejor solo el pastel. Ok, esto no nos funcionó, solo puse uno acá de adorno, pero voy a ocupar esto para el pastelito, porque el pastel que tengo es como algo simple. Sí tengo ahí algo para el pastel, pero voy a ocupar eso también. Así que vamos a ir a traer el pastel desde ya. Vean cómo se ve de lejos. Vean, ya se despegó otra vez. Ay, estoy teniendo una hora difícil comer esto. Y bueno, este es el pastelito. Es pie y se ve delicioso, por eso compré este. Iba a comprar un pastelito de esos que ocupan todo el mundo. Pero este se ve delicioso y pues no queremos más comprar algo nomás por cómo se ve. Ok, bueno, vamos a decorar este pastelito. Menos mal, no es frío ni nada, porque si no, ahorita se nos derripe. ¡Uf, qué delicia! Vamos a ponerle esto acá. ¿Sí están viendo eso? ¡Ay, no! Y, 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 está esto. Se lo voy a poner acá. ¡Ay, no le cabe! ¡Oh, my God! ¡Me encanta! Ok, no cabe eso ahí, pero vamos a ver si lo puedo poner como atrasito o algo así. ¡Ay, me encanta! ¡Me fascina, me fascina! ¡Amo! ¡Wow! ¡No! Les digo, me está matando. ¡Me está matando! Definitivamente este no fue el mejor día en hacer el cumpleaños de las muñecas. Pero pues, ¿qué puedo hacer? El aire no para. Ok, lo que voy a hacer, ah, vean. Lo que voy a hacer es voy a poner esto ya de último. Seguramente el aire se va a calmar. Ok, lo que vamos a hacer ahora es vamos a llenar la piñata con dulces. Voy a dejar esto solo aquí. Esperemos de que no vaya a pasar nada malo mientras yo no esté. ¿Verdad? Bueno, casi olvido la cosita de las sorpresas, las sorpresas. Espere. Ahorita les voy a decir qué es. Ah, ¿dónde está? Y bueno, vean. Vamos a hacer una así sin cámara lenta para que ustedes vean lo que va a llevar. Ok, vean. Me encantan. Es que amo los unicornios. Entonces, vamos a abrirla. Y va a llevar, ahorita les digo, va a llevar, va a llevar chocolates. Y sí, algunos son de Halloween. Va a llevar dulces, pues, en general, no importa qué casas, no chocolates exactamente. Y de juguete, al menos este, va a llevar un unicornio. Vean qué bonito, ¿verdad? Que jueguen ahorita en el verano, en la piscina. Perfecto. Y en la otra va a llevar, bueno, no todas van a llevar unicornio, sino que una que otra va a estar llevando... Va a estar llevando estos super lentes facheritos, que están bien bonitos. Vean. ¿Te quieres poner un par? Sí. Ven. Agáchasla acá, papi. Mira, mira, mira. Ahí está. Vamos a meter los lentes acá. Y ya tenemos dos sorpresas listas. Y ahora vamos a preparar la piñata. Ya me quedé sin dulcitos, sin chocolates. A ver, unas tres cositas. Mi duda es, ¿para qué son estas piñatas? Es que, ¿por qué son tan pequeñas? Hilder, eso no lo puedes comer tú, papi. Ay, sí, quiero, yo quiero, pues, yo quiero. Miren, tiene fiches. Ok, a meter cada una de estas sorpresas a esta bolsa y a llevárnosla, porque no hay de otra. Me alegra que siga con vida todo. Ok. Ok, acá es donde voy a poner las sorpresas alrededor de los globos. Y ahí está. No es la mejor decoración, pero me gusta. Ok, ahora vamos a ver esta piscina que les compré. No sé ni cómo la voy a inflar a pura boca, porque no hay de otra. Vamos a ver. Esperemos que no sea tan grande. Ok, ok. Ok, está bien. Ay, Dios mío. Voy a terminar sin aliento acá, mínimo. Y con este sol me voy a deshidratar. Deshidratar. Ok, 20.000 de décimos años después, la inflé. Y ahí está. Ahí la vamos a poner. Y vamos a ponerle las bolitas. Espero que me escuchen. Tengo el teléfono un poco lejitos. ¡Wow! Pensé que iban a ser más. ¿Qué es eso? Con eso nadie se va a divertir. Bueno, algo es algo, ¿no? Vean. Ay, por mi santo. Me gusta, me gusta. ¡Me encanta! Ok, so. Creo que si solo esto me está faltando y lo que vamos a hacer ahorita, pongo aquello. Yo me alisto, porque no voy a andar así para el cumpleaños de mis hijas. Y lo hicimos todo ya. Y empezamos a celebrar esto, que va a estar precioso. ¡Precioso! Esperen, vamos a mover esto. Esto también lo vamos a ocupar, pues, para que los niños se entretengan más. ¡Ay! Ya. Bueno, aprovechando que vine adentro, me voy a quitar esto y voy a tomar algo. Y en esta bolsita por acá tenemos los regalitos. Pero no los voy a mostrar porque esos son regalos. ¡Sorpresa! Ok, ya tenemos esto por acá. Y vamos a meter los regalitos en esta bolsa. Vamos a ver, ojalá. ¡Ay! Ok. Vamos a meter, a meter, a meter. Los regalos. Los signos van a caber todos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Ok. ¡Uf! 25 mil años después. ¡Ay, se me olvidó poner mi suéter! Ya está. Bueno, ya va a entrar la noche, literal. Bueno, falta todavía, pero... Entra la noche ya. ¡Ay! Ok, he puesto los regalos ahí. Y si... Escuchan a ese perro latiendo como que... Si yo fuera amiga de él. Disculpen. Vean el pastelito. Sigue con vida. Sigue con vida. ¡Ah! Ok. Y ahora sí, creo que ya estamos listos. Obviamente hay que poner aquello, pero se va a caer por el aire. Así que voy a... Voy a ir a listarme y a listar a las invitadas. Ustedes saben. Y estamos listos. Y sí, me puse esta camisa así de colorcitos para celebrar a lo grande porque es de unicornio. Los invitados ya nos están llegando. Eso es bueno, eso es bueno. Entren, entren, pasen. Mi mamá, mi mamá me hizo sufrir. Eso no es de una mamá, ¿eh? Me hizo sufrir tanto. Yo puse esta cosa como 80 mil no sé cuántas veces. Y ella teniendo grapadora para grapar así en pared. Creo que hay que ponerla abajo también, fíjate. Pero se te rompe ya después. ¡Ay! No, no, no. Oye, ¿por qué eres así? ¡Sí, mira, mira! ¡Eso está siendo horrible! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ay, sí! ¡Guau! Mi mamá no me pudo decir eso antes. ¡Qué genial, madre! ¡Feliz cumpleaños a ti! Y bueno, hemos esperado un montononón y no han venido más invitados. No sé qué pasó. Se supone que invitamos a 12 niños y no han venido. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh, Dios mío! No lo sé. Aquí tengo a las bebés a las cumpleañeras. ¡Vean qué belleza! Están jugando acá en la piscina. ¡Ay, se cayeron las sorpresas! Vean, yo hice todas estas sorpresas y no vinieron. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vinieron? Mi vecina se puso a chapear el patio. ¿Ustedes pueden creer qué suerte del día de hoy? Primeramente, mi mamá tenía la palabra y no me dijo y luché muchísimo con esto. Luché mucho con esto, con los globos. Y ahora la vecina se pone a chapear. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? ¡Wiii! 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 Bueno, si es que me escuchan, antes de... de empezar a festejar, vamos a tomar unas fotitas porque no queremos desarmar todos sin las fotos! ¡Vamos! Bueno, mis invitaditos Vamos a repartir los Estos, los Gorritos para que se lo pongan Porque la fiesta va a empezar ¿Ok, mis amores? A ver, uno para cada uno Empecemos, mira, no Te voy a dar este Este azul Póselo, mi amor ¡Ay, mira qué belleza! A ver, es de la Inara Ponte este ¡Eso! ¡Oh, mira! Para Cristina del color De la ropa, mi amor Y el último Que es para ti, tu andas azul Así que te voy a dar este azul ¡Ay, pero este es andas azul también! Se lo voy a dar a Alexis ¡Ay, le queda Floguísimo! Y Para ella El último A ver ¡Ay, ya, ya! ¡Dios mío! Yo también tengo el mío por acá Sí, señores Literal, no sé cómo me veo Esperemos que bien ¡Sí! ¡Yay! ¡Woohoo! No te caigas ¡Yay! No miro Pero estamos listos ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a hacer pulseritas De estas Para ellos Como una actividad Vamos a ver Ellos la van a hacer Ellos Ustedes van a hacer las pulseritas Ok, así que yo les voy a ayudar Obviamente a que corten esto por la tijera A ver A ver Vamos a elegir Esto Ok, creo que trae diferentes cositas No sé No, no trae Pero bueno Vamos a poner esto por acá Creo que me escuchan Mi vecina sigue con su cosa Y vamos a Partirles esto ¿Quién trae? ¿Quién se trajo el elote para acá? Vamos a ver ¿Cuánto se necesita de esto? Vamos a medirte la mano A ver A ver A ver Ok, vamos a darle hasta por acá A ella Toma Toma Ahí Bueno Bueno Ya cada uno de ellos Tiene su cosito Para hacer la pulserita Vean Qué felicidad Ay, sí Necesito Ayúdanme ¿Cómo lo hago? Les voy a dar un ejemplo A todos Con el de Nashli Danai Ok Voy a sentar acá Para ayudarles Va Bueno Vamos a agarrar De estas Bolitas Que sean de las pequeñas Porque la manita Dice Son pequeñas Ok Ahí está Está todo Cerrado Ok Vamos a Vamos a poner eso Y esperemos que no se caiga Estado con mala suerte hoy ¿Cuáles quieres mi amor? Mentira ¡Venichando! ¡Ya quiero transparente! Ok Vamos a hacer transparente Le tienen que meter Tienen que encontrar el hoyito Tienen un hoyito Tienen que encontrarlo Y con otro color La quieres ¡Es que tú quieras! Vamos con Vamos con Cualquier color Te lo voy a poner Uno de estos Rosaditos Ok Pueden creer Que se me cayó todo Ya lo llevaba casi hecho Y agitar el sueño En la cámara Le estamos ayudando A cada uno de los bebés A hacer sus pulseritas Pues porque son bebés Ella ya puede un poquito más Obviamente porque Ella es grande Más grande Pero ellos no Y es un bebé Así que le estamos ayudando A nosotros Para que se den su pulserita A su casa Bueno Vean la pulserita De ella Ay miren Mi niño Moso Ese perro Me va a matar Por favor Cálmate Miren ahí está Espérate Si lo ven ahí Es un Es un People O sea Cálmate Perro Ay Ahorita se van a poner A pelear estos dos Pero bueno Vean la pulserita Y esta es la de Aptel Que está bien bonita Y Cristina Tiene esta Todavía no le han hecho La de ella Cristina Tú puedes hacerla solita ¿No Cristina? Bueno Cristina está haciendo La de ella Ahorita en estos momentos Porque ella sí puede Ella está más Grandecita también Y vean la de Noah Está muy bonita Azulita Me encanta Estamos divirtiéndonos Mucho Vean la cara De felicidad De ella Y bueno Así lleva Cristina Su pulserita La hizo roja Dice Igual que La que anda puesta La llevas Muy bonita Mi amor Ya hemos terminado Con los brazaletes Vean Este me encanta Ella quiso Un amuleto Amuleto Creo que se llama esto Así De una mariposa Y vean ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué perfecto! Bueno Ahora vamos a meter Un ratito A la piscina A todos los bebés Para que disfruten Con las cumpleañeras Y ahí Se encuentran Un ratito En la piscina Jugando Con las pelotitas Que las apacharon Todas No se van a tirar Las pelotitas En la cara ¡Uy! ¡Uy! Yo los voy a observar Desde la silla Por acá ¡Ay! ¡Me voy a caer! Voy a observar ¡Uy! Ya quiero partir El pastel Aquí Pasándola rico En este día Después de esto Vamos a partir El pastel Y después Las sorpresas Y la piñata ¡Yes! Ok Ya estuvieron Un ratico Aquí En la piscina Con las pelotitas Y ahora sí Se llegó la hora De partir el pastel Oye Espérate Antes de partir El pastel ¿Puedo ubicar Un tapolín? A continuación Con el cumpleaños Les dije Que iba a pasar Algo más O sea Yo dije A ver ¿Qué más pasa? Y acaba de pasar algo Lo capté En cámaras Literal Le estaba mandando Un video A una amiga De mi perro Y mi perro Estaba comiendo algo Lo voy a poner Ahorita el video Y resulta Que se estaba comiendo Un animal Que no sé qué es Yo pienso Que es una rana Mi mamá dice Que es un pájaro Pero es que no sabemos Qué es Porque no lo vimos Y se lo estaba comiendo Y vengo yo Le toco el hocico Y agarro el animal Por accidente Porque yo no sabía Que estaba comiendo Y pensé Que era una hoja O algo Y empiezo a gritar Como loca Ustedes no saben Qué espanto Me acaba de pasar ahorita Entonces tengo Todo pausado Ya está el cumpleaños Bueno Vamos a partir El pastel Qué rico Estaba buscando esto Desde que compré El pastel Y bueno Primero vamos a comprar A cantar El happy birthday Vamos a ver el pastel Vamos para allá No metas los pies ahí Nena A ver Ahí está Vamos a cantar A ver No quiero que se caiga Es que ya se caiga Va Happy birthday ¿Cómo es? ¿Cómo empieza? Feliz cumpleaños O por happy birthday Happy birthday Depende si lo cantas Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ¿Cuántos cumplen? Bueno ¿Cuántos meses? Porque si voy por años Me quedo en el mundo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce meses Doce meses De que están con nosotros Un añito Así que por eso Tenemos que celebrarlo Porque pues Y aparte Son muy especial para mí Porque vienen desde Inglaterra Entonces voy a agarrar Nada más a Kisha Y vamos a partir Lo más con ella Porque así con las dos No voy a poder Vamos a ver si puedo con ella Vamos a quitarle todo esto Mmm 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 Que rico Mmm Mmm No hay que desperdiciar nada Ok Vamos a partirlo Aquí es el cuchillo Vean Traje el cuchillo Así moradito Color pastel Para que Se verá mejor Así que luzca con todo Vamos a agarrarlo Y Vamos a partir Vamos a partir Un pedacitico Nomás Porque Ellas son Bebés A ver Yo no puedo partir Pastel Que delicia Ay Cómo hacemos Con esto Ok Vamos a sacar Los platos Me parece que los platos Son demasiado grandes Vamos a probarlo Yo tengo que probarlo También A ver Los platos Son gigantescos Y servir ese poquito Como que Como que no Así que voy a partir ¿Cuántos bebés son? Una Dos Tres Son cinco Creo ¿Me permiso? Ay Dios mío Esto se me está complicando La vida Esperen Voy a poner a ver Por acá Y aquí están Los dos platos Y se los voy a llevar A las invitadas Y a las cumpleañeras Bueno Aquí está El plato Se lo voy a dar A Noah Y este Las cumpleañeras Van a estar En En la piscina A ver Vamos a agarrar La cucharita Esta Y vamos a darle La porción De cada Aquí ¿Me entienden? Así que vamos Esta es para Noah Toma mi amor Muy bien ¿Cuál era el pedazo de Noah? Lo perdí Lo perdí Creo que era este A ver Toma Muy bien Ahora vamos Contigo Mi amor Ella es la primera vez Que pasa un cumpleaños Con nosotros Eso es muy bueno Ok Vamos a ver Este Vamos a darle Este allá Porque O no saben Este Este Lo vamos a dar Este allá Toma mi amor Toma Muy bien Y el último pedazo Ya los unté todos Aquí está Bueno Las cumpleañeras Ya se comieron Todo el Pastel Las cumpleañeras Perdón Los invitados Les voy a dejar el plato Y esto Lo voy a recoger Y ahora vamos Con las Cumpleañeras Ok mis amores Vamos a comerse Vamos a comer Este A ver Miren el plato Anda como que Volando Flotando Que rico Muy bien Otro pedacito Ay Dios Dios mío Muy bien Ya todos Comieron Y yo Mi invitada Que siempre está acá Hasta los perros Y bueno Vamos a reventar La piñata Y vean Hoy sí tenemos Palitos Aquí para reventarla Vean Bueno Vamos a reventar La piñata Las cumpleañeras Primero Primero Así que voy a tener A Briseida Una foto con la piñata No ven que siempre Que van a fiestas Así Es como una foto Con la piñata Ya Ok Ahora sí Vamos a reventar Esa Piñata Briseida Agarra el palo Con ganas Hermano Hombre Y ahora Esta chiquitilla Vamos a tocar La piñata Esta niña vino Con ganas Se tomó su vibrante Antes de venir Ok ¿Quién va a pasar Primero A romper La piñata Yo voy a pasar Ok Ella levantó la mano Para pasar Aquí la tiene levantada Así que vamos Mi amor Anima a los demás Agarra el palito Agarra el palito Agarra el palito Y dale 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 duro No te ves tú Dale Dale No te ves tú Dale 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 Bueno La cosa es que levantan la piñata Para poder Hacerlo más difícil Y más divertido Pero no vamos a dar oportunidad A otra Bebé O otro bebé ¿Quién va a pasar? Cristina ¿Quieres pasar, Cristina? Sí Ok, vamos Vamos a ver Cristina Así como que comiste Dale, Cristina Agarra el palito Dale 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 Le di a otra piñata A mí Estás muy loca No soy yo Era Cristina Pues es muy loca ¿Quién otra? Hazel Ainara Vamos Hazel Y los otros se durmieron Los otros se durmieron Así que Solo van a pasar las niñas Les dieron pastel Les dieron pastel Para irnos a dormir Dale 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 Hazel Yo veo Yo veo Yo ya Quiero Escorralada Va a quedar Ahora soy yo Ah no 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 Esta piñata Yo soy chiquita Para niños La piñata Quebró el palo Ok Y ahora Las sorpresas Vamos A ver Voy a darlas así Las voy a agarrar sin verlas Vamos a agarrar de las que están aquí Esta La sorpresa es para ti Nena ¿Qué te pasó? Ay Dios mío Sé que estoy disfrutando mucho Ok Para ti La otra sorpresa Para ti Y la otra Para ti Y la otra Para ti Y la otra Para Hecha So Les voy a dar unas Las cumpleañeras Porque ¿Por qué no? Ellas Son las cumpleañeras Y yo sé que van a querer Cuando vean los demás Pues con esto A ver Mis amores Ya no vean los regalos A ver ¿Por qué no? Yo sé que ustedes tienen la duda También de qué les tocó A cada uno Yo también A ver ¿Qué te tocó a ti de sorpresa? Ay mira Te tocó un patito No no Un pato unicornio Imagínate Mira Eso está cool A ver ¿Qué te tocó? Oh Uno lente Mírenselo A ver Se lo voy a probar A ver Cómo le quedan Si es que le quedan A ver A ver No le quedan No le quedan Ay a ver A ellas se le hubieran quedado Ay Me encanta Me fascina Ok Para hacer una piscina Una piscina Perdón Una fiesta en la piscina Y con los lentes Bien cool ahí Y a ti no Un unicornio Mi amor Y a ti ¿Qué te tocó? A ver A ver A ver Unicorno Y lentes A Cristina Lentos A ver si le quedan Los lentes Qué casualidad Que a él Le tocaron verdes Y a ella rosada Literal Es muy Muy casualidad A ver Pues no le quedan Pero le quedan A ver Y a las cumpleañeras Es que le tocaron A ver ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? A ver Uh Briseida A ti te tocó El premio mayor A ver Y a ti Uno lenta Ay por Dios A ella no le quedan Los lentes Su carita es muy pequeña Pero a ella sí A Briseida sí le queda Esto es más como Para los bebés grandes A ver Eso Qué cool Vamos a ver Briseida Péstame esto Quiero brincar Me siento loca La voy a poner en alemán Ok Vamos otra vez No puedo Ok Y se llegó la hora De abrir los regalos Que están Acá Acá La bolsa Secreta Ok Los regalos Los regalos Los vamos a abrir aquí Bueno Vamos a abrir los regalos Aquí está la bolsita Y vamos a sacar El primero A ver Qué es Y para quién es Uy ropa Wow Esto es para ella Obviamente Por lo grande Vean Qué bonito Ahorita para el verano Esto es una camisa Creo Ah no Es un body Es un body Está muy bonito Está muy bonita A ver Qué más hay en la bolsita Aquí sorpresa A ver A ver A ver A ver Y es Guau Miren Es guau Miren Qué belleza De moños Súper Kawaii Ay no Vean Así como Kishaya No puede usar moños Pero lo que yo hago Es Agarro una diadema Y se lo pongo La diadema Así O sea Este diadema no Pero se lo pongo Algo así Y queda súper No se echa de ver Guau Están preciosos Estos moños A ver Esto es de las dos Esto es de todas mis bebés Las ocupan todas Consta Porque después me dicen Ay es que Es en hora de No sé quién A ver Tenemos El otro Otro Uy Es un peine Y de unicornio Sí señores A ver A ver A ver A ver A ver Miren ASMR A ver Ella no tiene pelo Casi Pero ella sí Este se veía muy bien Ay miren Qué belleza A ver Qué más hay Acá Una diadema Con Qué es esto Oh es un Un outfit Vean Tengo pantaloncitos Que eso es para ella Body Este le va a quedar Precioso A ver Qué más tenemos Acá Uy Qué será Ay se ve Y son Unos chupetes Vean Vean Qué bonitos Vamos a ver Si los puedo sacar Para mostrárselos Mejorcita A ver Guau Qué belleza De chupete Me encanta Uno para cada uno Muy bueno Esto es para los dos Obviamente Todo es para los dos Para las dos A la que le quede Le quede Y por último Tenemos Qué será Ay miren Qué colorcitos A ver A ver A ver Y unos Unos ganchitos De Nikon Miren Qué hermosos Les va a quedar Precioso Estos bebés Guau Qué felicidad Amos los regalos Aquí amamos los regalos Y bueno chicos Esto ha sido todo Por hoy Empezamos Súper mal Pero aún así Nos divertimos Y pues también Me vieron súper Fachuda Pero no importa No importa Que ustedes son mi familia Nos tenemos que Arrar confianza Si me entienden Así que no importa Y bueno Lo importante fue Que nos divertimos La pasamos súper bien Pasaron cosas Locas Por ejemplo Lo de mi perro Pero It's ok Y bueno Gracias por estar aquí Una vez más conmigo Ya sabes Sigue en mis redes sociales Tenemos nuevo TikTok Y si te gusta La dice Mar También Sigue Solo busca su giril Y si te van a presentar Todos mis cuentas de TikTok Y sígueme Están para las fotitas Como estas bebés Y mantente alterado De más De más ¿Sabes? Y nos vemos En las otras redes sociales Adiós Mua